La tenemos en línea la diputada Gabriela Neme para charlar con vos, Gabriel. La saludamos, Gabriela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, Guille, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, por fin se votó en la legislatura la adhesión a esta ley tan importante, a la ley nacional 27043 del tema de los chicos autistas, ¿no? Sí, la verdad que anoche fue una noche de fiesta, la alegría de la familia, la emoción de todos los que venimos un poco aportando un granito de arena, ¿no? Pero frente a una sesión bochornosa, Gabriel, fue lamentable la actitud nuevamente de obstaculizarme el uso de la palabra, de ser interrumpida permanentemente por Samaniego, ridiculizándome, un presidente diciéndome tiene la palabra la Neme, o sea, siempre peyorativamente, motivo por el cual yo estoy preparando ahora, me he comunicado con un grupo de mujeres que ya tienen un precedente en Catamarca, legisladora, y voy a presentar una denuncia ante la OEA, precisamente ante el organismo Mesexpi de la OEA, que es el mecanismo de seguimiento de la convención de Belén-Dopalaz, que es la que regula la violencia de género. Porque la verdad que esto es insostenible. Desde el principio, cuando yo pido que se cumpla con el artículo 132 del reglamento, de que lean los asuntos entrados, ¿por qué no quieren leer los asuntos entrados? ¿Por qué no quieren leer los proyectos? Si lo marca el reglamento, y Cabrera lo somete a votación, algo que no tiene que ser sometido a votación porque ya está en el reglamento. No es un proyecto, no es nada, pero ellos creen que en virtud del número de la mayoría pueden hacer lo que quieren con las instituciones. Y no nos dejaron hablar porque estaban las familias, porque saben que los argumentos míos eran felicitar el momento que estábamos viviendo de aprobación, pero que la lucha era de ellos, era de los protagonistas, de las familias, de las organizaciones. No es ni de Gildo Infrán, ni de los diputados del bloque del PJ que se consigue la ley. Se consigue porque hay gente valiente que le viene poniendo el cuerpo hace nueve años. Nueve años que Gildo Infrán miró al costado, nueve años que Gildo Infrán sigue usando las bombas de estruendo para los actos o para la militancia, nueve años que dentro de eso pasó la pandemia, que ayer hablaban de la pandemia, y si hablan de la pandemia cuenten cómo los encerraban a los chicos TEA. Entonces no es gracias al gobernador. Es gracias a estas familias que le pusieron el pecho, que marcharon el 2 de abril en una marcha pidiendo la adhesión, donde no había ningún diputado oficialista acompañar, donde fueron un jueves a la sesión para pedirnos explicaciones y que los escuchemos, y no los dejaron entrar al recinto, y tampoco salió ningún diputado oficialista a escucharlos, o por lo menos a abrazarlos, y donde un martes también un grupo minúsculo dijo, vamos a comisión, tampoco lo dejaron ingresar, si no fuera por nosotros que los hicimos entrar conjuntamente con el bloque de la UCR. Digo, hay un abandono sistemático cuando tuvieron la soga en el cuello, Gildo Infrán, cuando vio que esto se les desbordaba, manda el proyecto. Pero ¿por qué tiene que mandar Gildo Infrán el proyecto, y aprobarse el proyecto de Gildo si nosotros ya lo teníamos presentado? Es un desmanejo realmente... Jamás, jamás te van a reconocer, es decir, tienen esa deformación en la cabeza, de que no pueden compartir un proyecto, de que no pueden sacar algo conjuntamente, de que no pueden ponerse de acuerdo con la oposición, la oposición nunca puede ser autora de una ley, jamás. Entonces, directamente te copian la ley, o el Ejecutivo te manda una cosa igual, y se votó el proyecto del Ejecutivo. Y ahí está la diferencia, Gabriel. Ahí está la diferencia. Nosotros votamos y acompañamos, porque nosotros queremos legislar para que la gente, mejorarle la calidad de vida a la gente. ¿Por qué se molestan conmigo? Porque yo, cuando empiezo a hablar, digo, hoy es un día de fiesta, no solo porque vamos a aprobar por unanimidad esta adhesión, sino porque los diputados estamos trabajando. Vamos a hablar y debatir un proyecto de ley. Juan, yo desde que estoy ahí, es la primera vez que me aprobamos un proyecto de ley. ¿Entendés? Bueno, y lo de la universidad, dos cosas. Pero, digo, realmente es una vergüenza que se enojen porque les digamos que no trabajan, o porque felicitemos porque trabajamos. Como le dije ayer al salir a una mamá, esto es de ustedes, no dejen que se los roben nosotros, los 30 diputados, nos pagan para legislar. Vamos ahí porque nos pagan y es nuestra responsabilidad política, social, para hacer eso. Pero las familias son las que le pusieron el pecho. Totalmente, totalmente. Pero bueno, estamos mal, hay una disfunción de la Cámara de Diputados, y yo estoy analizando poder presentar la denuncia por fuera de la justicia provincial y por fuera de la justicia federal, que acá están muy politizadas, pero bueno, la idea es acompañarme por otras instituciones, ahí estoy por ponerme en contacto con ELA, que es una organización también que monitorea la violencia de género, pero esto tiene que parar. Digo, a mí me banquen o no me banquen, me tienen que escuchar. Y yo tengo cinco minutos para hablar en cada proyecto, y a mí me tienen que respetar. A mí y a cualquier legisladora del recinto. A ver, el Parlamento, la legislatura, el Congreso, son ámbitos donde hay que escucharse, más allá de quién tiene mayoría. Acá hay una deformación de lo que esta gente considera que es democracia. La democracia es no solamente el que gobierne la mayoría, es que se escuche a la minoría, porque si no, no es democracia. Si no, encima, esta mayoría de legisladores hace solamente lo que le manda el jefe, el gobernador. Entonces tampoco ellos legislan, ellos no se animan a presentar proyectos de sí mismos. Lo único es que... Tiene prohibido. Claro. Tiene prohibido. Fíjate, la minoría no porque es minoría, la mayoría no porque hay que esperar el visto bueno del quinto piso. Entonces la legislatura no existe. Están dibujados. Los 30 están dibujados. No, no, no existe. Realmente es lamentable, ¿entendés? Es lamentable que estemos ante una situación tan desbordante donde... A ver, hay un reglamento. Nosotros queremos que... Fíjate vos, ¿por qué me corta el micrófono, Cabrera? Porque yo digo, no hay que agradecerle al gobernador. Usted me dijo que no tenía nada que ver con el proyecto. Pero cuando hablan ellos, hablan del gobernador. Y gracias, gobernador. Y gracias, gobernador. Y yo nombro al gobernador. Porque yo lo nombro, que digo que no es gracias, gobernador. Me cortan el micrófono. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir con un megáfono al recinto. Y encima me tratan porque lo que dijo el presidente... Bueno, ¿para qué? Le vamos a dar la palabra si hace su show. ¿Cómo me va a tratar así? Están locos. O sea, ellos creen que la legislatura es de ellos. Y la legislatura es del pueblo. Y lo que yo dije, todas las notas que me dieron, que yo le pido al pueblo de Formosa que imite a la familia TEA. Que esa familia consiguió el logro de la adhesión de la ley porque lucharon, porque insistieron, porque resistieron y porque persistieron. Y se animaron a exponerse para ir a golpear las puertas que tienen que golpear. Por eso lo aprobaron. No porque Gildo y Fran se solidaricen con los TEA porque los maltrató. Porque el sistema de salud es caótico para ellos. Y como yo le decía a la familia, ahora recién empieza la lucha para que cumplan. Empieza otra lucha. Controlen, exijan que cumplan con lo que marca la ley. Exijan un centro de rehabilitación integral para los chicos TEA porque esos chicos no pueden deambular de un lado a otro por su patología. Quizás, a ver, un chico que padezca otra discapacidad puede tomar un colectivo urbano. Pero ellos no porque el amontonamiento de personas le producen reacciones a veces violentas, ¿no? Entonces, hay que pelear por el centro. Pero también hay que pelear para que la gente del interior tenga un diagnóstico de TEA porque no lo tienen, porque no hay salud en el interior. Entonces, la lucha de esta gente recién va a realmente tener un marco para poder dar una batalla de resguardar sus derechos de acceso a la salud. Porque no es más que eso, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vivimos como fiesta. Vos tenías que ver la cara porque nosotros salimos, nos abrazamos, festejamos con la gente. Y el oficialismo no salió hasta que no nos fuimos. Tienen tanta cola de paja. Tienen tanta cola de paja. Y como yo dije anoche, papacito, cuando me cortó el micrófono, usted es un violador serial porque le encanta violar el reglamento. Pero les molestó la fiesta que tuvimos con la gente. Pero bueno, esos son ellos. Nosotros somos diferentes. Gaby, gracias por haber peleado junto con las familias, por haber conseguido junto con ellos que se trate esto. Parecía que no iba a salir y al final, evidentemente, evaluaron los costos políticos de seguir pateando esto. Una ley que se sancionó hace nueve años y todavía, es decir, nueve años se pateó y se decía que no porque iba a ser mucho gasto, que el IACEP, que qué sé yo. Bueno, al final se dieron cuenta que no podían seguir postergando. Zamaniego, que es médico, decía que no porque el sistema de salud funciona y no es necesaria una ley, decía. Y los tenía abandonados. ¿Entendés? O sea, que realmente, bueno, ¿qué va a ser, viste? Pero vamos a seguir, yo te agradezco a vos. Ayer realmente los teléfonos no dejó de sonar, la gente está muy feliz. Y ahora acompañarlos a ellos que puedan fortalecerse para lo que viene y que le brinden la asistencia. Y te digo algo, Gabriel, ¿sabés por qué sale? Porque nosotros en junio presentamos el pronto despacho como marca el reglamento y lo tenían que poner sí o sí en el orden del día y votarlo. Y si no, íbamos a judicializar con una acción declarativa de certeza que yo les hice a saber que lo iba a hacer. Y si no les quedaba otra. Y el mecanismo es decir, bueno, es gracias a Gildo. Bueno, gracias a Gildo que mandó el proyecto. Se lo vamos a agradecer también nosotros desde el bloque nuestro. Gracias, Gabriela. Y bueno, vamos a ver si la legislatura se pone en marcha de una vez por todas y empieza a darle respuesta a los formoseños. Vamos, hay que insistir y vamos a lograrlo, Gabriel. Te mando un cariño y gracias por permitirme llegar con la voz de lo que está pasando en la Cámara a tu audiencia que es bastante prestigiosa. A vos. Saludos a Gildo. Besos. Chao, chao. Gabriela Neme, diputada provincial. Sí.